En diciembre uno no solo acumula regalos tan lindos como los que nos ha mostrado Alina, sino también lamentablemente kilos, porque tenemos un montón de eventos sociales como lonchecitos, cocteles, fiestas de oficina, donde obviamente comemos de más y por ende engordamos un poquitín. Para hablar de esto estamos con Marita Parodi, nuestra querida nutricionista. ¿Cómo estás Marita? Para que nos aconsejes y nos des algunos consejillos, obviamente, ¿no? Para poder llevar bien el tema de las fiestas. ¿Cómo estás? Hola Antonia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, sí, estos días son un poco complicados, porque hay mucho evento, hay mucha invitación, se toman más cocteles porque hay celebraciones, hay bocaditos, y bueno, la comida en estas fiestas es rica, ¿no? Y nosotros no sabemos muy también de reunirnos alrededor de la comida, ¿no? Es como un motivo más para la reunión. Así es, lo importante es saber hacer buenas elecciones, ¿no? Seleccionar bien de lo que te ofrezcan en la mesa, porque todo se puede comer, pero hay que saber escoger a veces las cosas que no son muy calóricas, por ejemplo, las ensaladas que tienen mayonesa, servirse muy poquito si es que, bueno, te gusta demasiado. Siempre escoger la proteína, digamos, el pollo, el pavo, la carne, sin que tenga mucha grasa, una porción moderada. Y siempre es bueno también tener un carbohidrato, no tiene que ser mucho, pero puede haber un poquito de puré de camote, o puede haber un poquito de ensalada de papa. Y sí, lo principal y lo que menos engorda sería escoger las ensaladas de hojas, de lechugas verdes, que siempre se ofrecen en la cena de Navidad. Sí, que realmente nadie las toca, ¿no? Todo el mundo se va a hacer de las papas y manzanas con mayonesa, que se dio, pero siempre hay y cada vez más opciones saludables para todos los gustos. El tema de llegar al evento con hambre. Mucha gente decide comer muy poco, casi ni desayunar ni almorzar, porque sienten que de esa manera equilibran el tema de las calorías. Pero yo siento que lo que pasa es que llegan al evento con mucha hambre y comen el doble de lo que normalmente comerían. Tienes razón, comen mucho más y comen mucho más rápido porque hay un componente ansioso también. Exacto. Y aparte el cuerpo te hace escoger el carbohidrato, porque es la glucosa fácil, es la forma de energía fácil, entonces terminas comiendo mucho más. No, lo aconsejable es tomar tu desayuno, puedes reducirlo un poco en calorías, hacer algo que sea nutritivo, pero que no engorde mucho. Por ejemplo, te puedes tomar un vaso de yogur y una porción de fruta, de papaya, por ejemplo. Exacto. Después a media mañana que estás en la oficina o en la casa o en el carro, puedes comerte una manzana, por ejemplo. Entonces vas bajando el nivel de ansiedad y sí vas teniendo, digamos, energía para seguir funcionando en el día. Y bueno, si es un almuerzo en la casa, puedes hacerte una ensalada con un trozo siempre de proteína, sea pollo, puede ser un pedazo de pescado, y puedes comer media papita al horno. Por ejemplo, es sano, está equilibrado y no es muy calórico. Y con eso ya llegas al evento o a la reunión, ya no tienes la ansiedad, que te mueres de hambre, y bueno, puedes comer de todo, pero un poco, no mucho. Tal vez también tener al alcance estos snacks saludables, como por ahí frutos secos, almendras, manzanas o yogurte embotellado, porque muchas veces no tenemos la comida saludable a la mano, entonces decimos, bueno, ya, pues ni modo, voy a tener que romper la dieta un poquito. Pero si tienes al alcance este tipo de alimentos, bueno, las vas a comer y vas a llegar mucho más satisfecha. Claro, no vas a llegar con la ansiedad de tirarte encima de la comida. Y además, algo importante, si tú vienes de no comer durante el día y tú comes en la noche, el cuerpo absorbe mucho más de lo que estás comiendo. Porque está como en estado de alarma. Por supuesto, es como una esponja. Como una esponja, porque lo has dejado, imagínate, has estado con todo el ayuno de la noche. No has tomado desayuno, ha pasado todo el día. Tú comes en la noche y el cuerpo absorbe todo, porque está necesitando todo. ¿Qué es el tema del alcohol? Que obviamente va de las manos con las fiestas. Hay algunos que engorde más que otro. ¿Cómo podemos elegir correctamente? Mira, depende, pues, ¿no? Hay gente que si se va a tomar una sola copa, por ejemplo, una copita de champán, no hay mayor problema. Una copa de champán puede tener alrededor de 100 calorías, por ejemplo. Con una no hay problema. Pero hay gente que el champán se lo toma muy rápido. Y si va a tomar, pues, 4 o 5 copas de champán, ya son muchas calorías, ya no conviene. Entonces, para esa persona prefiero decirle, tómate un whisky puro, con hielo, por ejemplo, que te va a durar mucho, porque tomas sorbitos chiquitos y tiene menos calorías, inclusive, que una copa de champán. Entonces, hay que buscar así tips de acuerdo a la persona, a los gustos de la persona, ¿no? Y a sus costumbres. ¿Qué hay en el tema de la personalidad, de la parte psicológica del asunto? Porque si tú a un paciente tuyo le dices, ¿sabes qué? Tienes que alejarte del champán. Justamente es como que le está provocando más lo que tú le estás... Lo prohibido siempre, obviamente, atrae más. Entonces, ¿es mejor decirle, tómate una sola copa o mejor, aléjate totalmente? No, yo creo que se puede tomar una copa de champán sin ningún problema. Y, bueno, siempre hay que saber escoger los bocaditos, ¿no? Porque hay bocaditos que son fritos, por ejemplo. Claro, claro. Y, además, yo pienso que, justamente, en este mes de fiestas, uno mismo, por su lado, en casa, debería tomar ciertos tips o ciertos hábitos para prevenir acumular, digamos, más grasa, ¿no? O consumir más calorías, ¿no? Por ejemplo, el desayuno no tiene que ser muy grande, pero sí vale la pena que sea equilibrado, ¿no? Como te decía, puede ser, un día puede ser yogurte y fruta, ¿no? Otro día puede ser avena, una porción de avena pequeña con un poco, media taza de yogurte y ajonjolí, por ejemplo, para tener un aporte de grasa bueno y una fruta, ¿no? Y en el almuerzo hay que tratar de evitar las frituras. Por lo menos en este mes no comemos frituras. Ya con eso estamos evitando un poquito de calorías, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, tener la costumbre en la casa, los guisos, prepararlos con poca grasa. Claro. Porque, por ejemplo, uno calcula y dice, ok, media taza de frejoles tiene X calorías, pero si lo han cocinado con mucha grasa en la casa, con el adrezo, con mucho aceite, va a aumentar mucho las calorías de esa porción de comida. Y, bueno, escoger opciones que no sean fritas, por ejemplo, el pollo o el pescado, lo podemos hacer a la plancha, al horno. Al vapor también. Al vapor, o en una buena sartén de teflón con un poquito de esos sprays tipo pan, para que tenga menos calorías, para prepararnos un poquito. Claro que sí, hay que organizarnos. Yo creo que todo es un tema de organización. Y recordar que las fiestas son también para pasar sobre todo tiempo en familia. La comida es bonita, pero no es lo más, es rica, pero no es lo más importante. Lo más importante es estar entre amigos y familiares. Gracias, Marita. Como siempre, tus tips han estado buenísimos. Tenemos que irnos al corte, pero regresamos con Javi. Gracias.